¡Feliz mañana, 10.27 minutos! ...que ocurrió en horas de la madrugada en el Club Social El Paraíso, llamado también Los Cotorros, en la parroquia El Paraíso del municipio de Boliviano Libertador, durante un evento social que realizaban unos estudiantes en una pregraduación de varias unidades educativas que se organizó en ese club privado. Se originó una riña en horas de la madrugada y una de las personas involucradas en la riña lanzó o activó un artificio lacrimógeno que originó las estampidas de más de 500 personas que se encontraban en el Club Social y dentro del recinto lanzó este artificio lacrimógeno ocasionando esta grave acción, el fallecimiento de 17 personas lamentablemente. Son 17 fallecidos, tenemos hasta ahora entre ellos 8 menores de edad, hay 5 lesionados, 3 menores de edad, de ellos uno en delicado estado de salud y tenemos hasta el momento 7 detenidos, entre ellos 2 menores de edad, de acuerdo a información de testigos presenciales que aparece uno de los menores de edad como autor material del lanzamiento de este artificio lacrimógeno. También se encuentra detenida la encargada del establecimiento ya que la ley para el desarme, el control de armas y municiones establece muy claro las medidas que se deben adoptar todas las personas naturales y jurídicas, de derechos públicos y privados para evitar el ingreso de armas de fuego y municiones en establecimientos que son organizados por este tipo de eventos de acceso controlado. Así como también se ha ordenado el cierre del establecimiento y bueno, las investigaciones que estamos haciendo coordinadamente con el Ministerio Público que dirige la investigación penal para establecer algunas otras extensiones que no se descartan ya que los detenidos están dando información muy valiosa. Nosotros lamentamos este hecho, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que dirige el presidente Nicolás Maduro deplora este lamentable hecho y desde nuestro gobierno pues le damos nuestras palabras de condolencia a los familiares de las víctimas de este lamentable hecho y bueno, también las orientaciones respectivas, los padres representantes para establecer las medidas de control sobre los menores de edad, tal como establecen las leyes venezolanas. Nosotros ya hemos coordinado con el Ministerio Público, también con el Senado MES, todos los arreglos que sean necesarios para llegar al fondo de este lamentable hecho. Muchas gracias y muy buenos días.